Bueno, tengo un playlist de músicos en la calle y para que veas el arte que tiene, mira, toca la guitarra y toca... Es una especie de armónica pero como de aire, ¿no? No, esto es un kazoo. Kazoo, bueno. Sí, esto es una tronqueta de... Pero hay que crear un poquito de plata. El saxofón del pobre. Ah, ya. Está muy guapo, por si acaso. A ver, le voy a hacer un pequeño... para que lo vean, las chicas, que está muy guapo. Canta muy lindo. Mira, lo que tiene ahí en el hombro, se lo pone ahí. Y con eso... suena lindo. Pero creo que ya acabó. Vamos, fíjense. ¡Chis!